Llegó el momento de unos venezolanos que nos caen muy bien aquí en Skull TV. Ellos son Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles son un grupo venezolano originario de la ciudad de Caracas. Están en Skull TV para hablarnos de su nueva producción discográfica. Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy de Venezuela para el mundo entero. Ellos son Los Amigos Invisibles. ¿Cómo están? Bien, bien, felices de estar aquí en México de vuelta presentando nuestro show del disco comercial que acaba de salir. A ver, mira, tenemos este disco con colaboraciones muy buenas, tipo Natalala Furcade. Tienen desde 1991 juntos. Sí. ¿Cómo se les hace para aguantarse ese sexteto de músicas y de locuras distintas? Yo creo que, mira, bueno, primero lo que decimos, mucho respeto, admiración por el talento de cada uno. Y después creo que nunca nos imaginábamos nosotros que estos chicos caraqueños íbamos a estar 18 años juntos y íbamos a poder vivir de la música, íbamos a poder girar por casi todo el planeta. Y eso lo agradecemos y creo que lo valoramos mucho. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, si está buscando un niño lindo, esto es lo que hay. Ustedes como grupo, los premios pasan a segundo término. ¿Qué es lo que esperan de la música? Primero somos muy melómenos y muy apasionados por la música y siempre estamos escuchando lo que hay por ahí, lo que hay de nuevo. Y la música es lo que nos alimenta, y no solo a nivel espiritual, sino también a nivel monetario, si se quiere. Igual yo creo que cada quien aquí se imagina o se ha imaginado su vida siempre en torno a la música. Entonces si tú tienes eso en la sangre, pues bien, si no, va a estar difícil. ¿Qué harías? Voy a ir uno por uno. ¿Qué haces tú si no existiera la música? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? Inevitablemente sería ingeniero, que fue lo que yo empecé a estudiar, pero creo que tendría una vida muy triste. ¿Tú qué estarías haciendo? Yo estaría haciendo lo que todo músico frustrado hace. ¿Qué? En estar en la radio. Estaría actuando, estaría en la actuación, porque he actuado y me gustaría. Claro, sí, estaría, porque no sería actor de telenovelas, estaría ahí en un teatro tratando de hacer Shakespeare y no sé, de aquí, y la gente tirándome dos monedas y probablemente, pero lo haría. ¿Por acá qué estarías haciendo? Bueno, yo sí tengo mi plan B, yo estaría volando aviones, no soy piloto. Todas las mañanas cuando salgo de mi casa, me encuentro una vecina que sabe que está divino. Me mira de reojo, y enseguida me soprojo. Para lograr esto, hay que tener pasión y vocación, no nada más talento. ¿Qué dirías tú? Yo digo que no nada más se necesita talento, que es parte fundamental. ¿Qué se necesita? Lo hemos hablado en estos días bastante, y hay una, de hecho me estoy leyendo un libro que habla de eso, que dice que el éxito es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Tú puedes ser muy talentoso, pero si no se te presenta la oportunidad, ese talento probablemente se quede escondido en su casa. No solo el talento, es la preparación. ¿Tú qué crees que se necesita? Creo que sí necesita, como todo talento, perfeccionarlo y practicarlo, lo que haga. Yo agregaría, o sea, obviamente para el éxito es una mezcla de talento más oportunidad, pero una vez que logras esa oportunidad y que tienes el talento, también está mantenerlo. O sea, es la constancia de estar ahí y seguir trabajando en lo que hace. ¿Qué tiene en este disco? Bueno, una de las diferencias entre este disco y los anteriores es las colaboraciones que tenemos con Natalia Lafourcade, Jorge González, de Los Prisioneros. Argenis Brito, un cantante de una banda que ahorita está en Alemania, él es venezolano, pero está. Es un disco más conciso, de canciones más radiables, si se quiere, a diferencia de los discos anteriores que veníamos haciendo más experimentales o eran ya de covers o en vivo. Ellos son los amigos invisibles, esto es Skull TV. Yo solo sé que no ha almorzado, vámonos. Oye, vámonos de aquí, esto es Skull TV, vámonos como no le cambien. What is love is in the blood, it's just the way you're blind. What is love is everything, it's something you can hide. What is love is in the way you look into my eyes. What is love, the things you do, the thing you're so right. ¡Ey, ey, 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 ey! Dudas sobre sexo? Viene Fortuna Ditchi. Y después no te pierdas a Amanditititititititita. Un grupazo, ellos son Talento Juvenil, Kudai Y viene lo mejor de la música, tú quieres saber Qué pasa en el mundo musical, esto es Skull TV, es donde vamos a enseñarte Lo mejor de la música y aparte de todo Y recuerda que si no has salido aquí Simplemente no has salido Top 5 de Teg Universidad Y recuerda que en Skull TV Te lo vamos a enseñar todo ¿Qué tal amigos? Somos el conjunto Primera Y queremos invitar a todos los alumnos de Skull TV A que estén bien pendientes por aquí precisamente en este programa Porque se los vamos a enseñar Todo Estudia de lunes a viernes Tu bachillerato en tan solo año y medio Con validez oficial Tres horas diarias, todas las posibilidades A tu alcance, en tiempo, horario Y ubicación, llámanos ahora Al 5207-9702 O conéctate a